Mónica González, vamos a comentar las últimas noticias. Buenas noches. Buenas noches, Antonio. En relación con esa matanza de Texas. Parece ser que no había ni motivos raciales, ni religiosos, ni políticos. Eran motivos familiares. Tenía un problema este hombre con su suegra, a la que minutos antes de la masacre le mandó muchos mensajes amenazantes diciéndole que iba a preparar una buena. Y ayer domingo, en esta localidad pequeñita, además de 400 habitantes, en Texas, allí estamos viendo las imágenes, cuando este hombre armado llega a esta iglesia baptista con este rifle semiautomático y comienza a disparar indiscriminadamente. Y lo que pone sobre la mesa de nuevo y de relieve es el tema del uso de las armas en Estados Unidos y de cómo este señor podía comprar no solamente ese fusil, sino incluso dos pistolas. En la noche de ayer llegan los padres al domicilio y cuando van al cuarto de la joven se la encuentran a esta menor de 16 años tirada en el suelo, completamente desnuda y con varios golpes, uno fuerte en la cabeza y varios en la cara. Dicen que a esas horas, más o menos, se vieron a una o dos personas salir corriendo de la zona. El móvil de la joven, Antonio, que lo comentaremos entonces de la verdad, no estaba en la casa, se lo llevó el asesino. Esta agresión se produjo, o el ataque, cuando el animal se asustó por un ruido de las obras de la zona cercana y la asistió y llegó la mujer a tranquilizar al perro y en ese momento la atacó. La atacó de tal manera que las graves lesiones que ha recibido esta mujer son impresionantes. Las lesiones han sido en el brazo, en el pie, ha perdido muchísima sangre y está actualmente hospitalizada y en un estado, como te digo, Antonio, crítico. En el caso de Puente Obrera, la mujer de 82 años, de Cobela, los perros no tenían ni microchip, no tenían nada. El señor no había pagado ni siquiera el servidor de responsabilidad civil. Se publicó una serie de imágenes, esta joven, en sus redes sociales de su vida y que podría tener relación o no con esta presunta de abuso sexual. El informe que ha presentado el detective privado, la ha presentado la defensa... ¿La defensa de quién? De la defensa de los acusados, donde aparece una serie de imágenes fotografías de la víctima en sus redes sociales después de la agresión sexual, teniendo una vida aparentemente normal. Es decir, lo que ha hecho ha sido intentar desmontar ese shock traumático que tendría la víctima en caso de haber sido agredida sexualmente. Es decir, la defensa, lo que viene a decir Antonio, en definitiva, es que esta chica no ha sido violada. Pero esta mañana, a las 9.50 de la mañana, además poquito antes había tomado una copita de rol en un bar cercano, cogió un arma, una pistola y entró en esa sucursal bancaria, donde se encontraba el director de la oficina, varios trabajadores de la oficina y también clientes. Esa bandera española ya la han retirado de la fachada, como vemos, del Teatro Barceló, la antigua facha de Madrid, ahí en el metro tribunal de la capital española. Es una de las discotecas, una de las primeras, pocas de ellas, que se ha mostrado a favor de la unidad de España desde el tema de la oleada independentista. Parece ser que hay una posible vinculación con ciertos sectores radicales de equipos de fútbol, como por ejemplo los bucaneros del Rayo Vallecano. Bueno, seis días se cumplen hoy desde la desaparición, desde la última comunicación, mejor dicho, del ARA San Juan con la base naval, que se encuentra allí al sur de Buenos Aires, en Mar La Plata. Hay que decir que 24 horas claves porque tienen que sumergirse, tienen que emerger hacia la superficie para coger el oxígeno. Hay que hacer lo que se llama, en el tema de submarinos, emerger y hacer snorkels, coger ese oxígeno precisamente para que los tripulantes puedan seguir viviendo. También es cierto, y yo he hablado hoy con dos ingenieros navales de Cartagena, por cierto, me comentaban que también hay una radio baliza que cuando ocurre ese tipo de situaciones emerge a la superficie y da una frecuencia donde te dice el posicionamiento. Y en ese informe, este doctor dice lo siguiente, dice que la hora de la muerte de la niña es una hora antes del paso del tránsito. Es decir, a las 5.53 es cuando la niña supuestamente fallece y a las 6.53 es cuando pasa ese tren. ¿Qué se basa este doctor en la digestión de la pequeña? ¿Por qué? Porque la autopsia parece ser, que eso ha llamado mucho la atención, que la niña no había hecho la digestión. Algo curioso, porque la niña había cenado a las 10 de la noche, por lo tanto, si había fallecido mucho más tarde, tendría que haber hecho la digestión. Este doctor, el doctor Frontera, afirma que esto se debe a que cuando hay un golpe en la cabeza, un traumatismo en la cabeza, se paraliza la digestión del cuerpo y entonces cuando se paraliza, no hay digestión. De ahí que la niña seguramente recibiese un golpe esta mañana en el barrio del Pilar. Una mujer ha fallecido, tenía entre 30 y 40 años, tenía además dos hijos y un marido que han quedado completamente devastados. Y por lo que tengo entendido, Antonio, y esto es importante, el edificio, los bomberos han clausurado ese edificio, no se puede entrar debido a las medidas de seguridad, no es un edificio seguro. El ayuntamiento se va a hacer cargo del alojamiento de esos vecinos. Hay hasta 61 viviendas afectadas por este edificio que no tiene ni agua, ni calefacción, ni gas. Cinco han fallecido víctimas de este atentado del martes en el barrio de Tribeca, en Manhattan. Esos fueron horas antes del atentado, habían adquirido las bicicletas para pasar ese día que además hacía fantástico en Nueva York. Este terrorista y yihadista se los llevó por delante con esa camioneta. Un francotirador anda suelto en San Chinar, en el barrio madrileño, al norte de la ciudad de Madrid. Hay que decir que durante la última semana este chico, este menor, que se ha descubierto, además es los surrealistas, se ha descubierto que es un chico de 14 años, la policía nacional le ha acudido a su casa, disparaba esos balines, esa escopeta de balines, contra los viandantes, contra los ciudadanos que paseaban por la zona. Incluso yo también he oído algunos testigos que se encontraban en la parada del autobús, esperando el autobús, y en ese momento este joven disparaba a través de la ventana de ese edificio.